De pura sangre, veamos la nota. Una emocionante carrera con los mejores jinetes y caballos pura sangre, que demuestran toda su destreza y velocidad. Es el clásico de la independencia en el hipódromo de Monterrico en Surco, el evento hípico gratuito que celebra al Perú. El clásico de la independencia es parte de las efemérides oficiales de Fiestas Patrias. Esta carrera, el clásico de la independencia, se corre desde el año 1919 de manera interrumpida y hoy estamos celebrando la versión número 105. El presidente Augusto Beleguía fue un amante de la hípica. En esta línea, el Club Alianza Lima nace en un contexto asociado con las caballerizas que él tenía antes de ser mandatario. El Club Alianza Lima se forma en el año 1901. Y desde las caballerizas de don Augusto Beleguía, que se formó el Estudio Alianza, y luego él, desde su posición de hípico de esa época, siendo presidente, le dio la importancia al desarrollo de la hípica. Y esa es la vinculación que tiene que ver el Club Alianza Lima con la hípica, parte de nuestra tradición y parte de nuestra historia. En esta edición, un incidente causó preocupación cuando uno de los caballos cayó al inicio de la carrera. Afortunadamente, este hecho no llegó a mayores. De los seis competidores, se coronó como ganador el caballo Anforzabol, de ocho años. Y están todos invitados, porque las carreras hay todos los fines de semana. Y es un espectáculo totalmente gratuito. El estacionamiento es gratuito. Creo que no hay ningún espectáculo deportivo en el país que sea gratuito. Y luego del fútbol, este es el espectáculo que más asistencia tiene. Esta instalación deportiva abre sus puertas de manera gratuita a todos los ciudadanos que desean participar en una jornada llena de tradición, emoción y patriotismo. En una cobertura sin precedentes, el Instituto de Radio y Televisión del Perú llevó a sus hogares la más...